Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Para dar la explicación de lo que es un son caliente Hay que aprenderlo en oriente Porque de allí vino el son Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Para bailar bien el son Hay que tener la cintura Suave como raspadura Y caliente como el ron Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Tener una bailadora Que se mueva con soltura Y que tenga la cintura Igual que una batidora Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el son Sí, pero mi son, son, son sabroso Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora va lleno, todo el mundo goza el son Ahora tú verás cómo se baila el son Ah, ven, 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 baila mi son, son Azúcar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!